Esperar el picheo que ellos pueden batear y dar el giro oportuno. Eso fue lo que pasó. El honrón del café, un picheo 2 y 0. Sabíamos que iba a venir por el medio y lo estaba esperando. Yo me quedé orgulloso de cómo están saliendo las cosas, a mi persona. Pero más que todo es lo que puedo aportar para el equipo. Yo digo que al final estamos tratando de llevarnos el banderín, de ser campeones. Y eso es lo más importante. Y pues mañana o pasado mañana, que si quieren recuerden qué es lo que pasó aquí. Pero hay muchas cosas que hay que atender primero. Y es llevar ese campeonato a todos esos fanáticos tigreros y a Venezuela. Porque estuvimos un poco apagados en los juegos cerrados. Pero hay que ver los picheos del otro equipo. Estuvieron muy buenos también. Y la calidad de picheo ha estado muy buena aquí. Yo creo que hoy fue, la ofensiva explotó, pero siempre he esperado eso de mi ofensiva. Porque para eso fue que la armamos, para anotar bastante carrera. Y pues hoy lo demostramos. Ojalá y nos mantengamos así calientes. Yo creo que el día libre ayer también ayudó bastante. Los muchachos estaban bastante frescos. Y ojalá y mañana estén listos para ese gran juego. Yo creo que sobre la defensa, esto es una serie muy corta. Así que aquí hay que jugar todo o nada. Si las cosas pasan, ya nosotros no queremos hacer errores en ningún momento. Si pasan, bueno, tenemos que seguir peleando. Por allá afuera hay que demostrarle al piche que estamos ahí para ello. Y que pues vamos a estar listos para la próxima. Y pues para los otros, nunca, ¿sabes? Nunca le presto atención a eso. En realidad lo que importa es que cuando pasa la barra es un ron. ¿Me entienden, equipo? Y ya lo que hay que trotar. Así que lo importante es eso. Ayudar al equipo, siempre lo voy a decir. Estar ahí. Ojalá que Dios me dé la oportunidad de siempre ser oportuno. Y pues seguir haciendo, seguir haciendo el trabajo. Al principio cuando llegué a los Tigres, siempre quise jugar. Desde un principio me incorporé con el equipo. Porque fue algo que le prometí a Carlos. Que si llegaba a ser cambiado a los Tigres de Aragua, yo jugaba desde un principio, se lo prometí. Y desde que llegué al equipo, siempre llegué a jugar duro. Porque cuando uno llega es jugar duro y la meta es quedar campeones. Y dar lo mejor de uno para el equipo. Y gracias a Dios estamos aquí representando a Venezuela. Y espero llevarlo a ese título de mañana. El café no tiene que demostrarme a mí ni a nadie lo que puede batear. En Venezuela ha bateado muy bien. A nosotros nos mató todo el año completo. Y pues sabíamos que él podía hacer buenos números. De que estoy sorprendido o no. Yo siempre esperaba buenos guatazos de él. Y inclusive hoy traté de cambiarlo en el line-up, ponerle cuarto bate, pero mejor lo dejo ahí tranquilito.